All Boy, Good Boy Muchos panas traicionaron por monedas, me vendieron con mi amabilidad, jugaron pero conmigo se escondieron Yo no vendo a ningún pana, mucho menos por dinero, yo le brindé mi confianza, ustedes hicieron lo que hicieron Las manos me mordieron, cual perro traicionero, pero verme mal, eso no lo consiguieron Las curaciones de mi mamá, eso no lo permitieron, yo sigo original, con lo mío, con lo que quiero Yeah, hace rato andan tirándome, hace rato se dejaron ver, ellos quisieron pero no puede ser, escucha lo que te enseñé yo Yeah, hace rato andan tirándome, hace rato se dejaron ver, ellos quisieron pero no puede ser, escucha lo que te enseñé yo Amante de la suma, amante de la sasa, no es lo que tú consumas, es lo que tú te trazas Entonces tú te trazas, y hermano no me sumas, no es lo que tú presumas, es real hacer las tranzas que me querían Pero yo mal y ellos contentos, yo lo sabía, yo sigo normal y usted con sus cuentos después mala mía Si nunca te llamo, si nunca contento, yo ando la mía, yo voy caminando y ustedes corriendo que me querían Pero yo mal y ellos contentos, yo lo sabía, yo sigo normal y usted con sus cuentos después mala mía Si nunca te llamo, si nunca contento, yo ando la mía, yo voy caminando y ustedes corriendo Yeah, hace rato andan tirándome Hace rato se dejaron mal Ellos quisieran pero no puede ser Escucha lo que te enseñé yo Yeah, hace rato andan tirándome Hace rato se dejaron mal Ellos quisieran pero no puede ser Escucha lo que te enseñé yo Yeah, we from off and make On a rabbit Yeah No puede ser de la sombra Ah